Si, eso acordamos ayer, que se iban a hacer, que se iban a preparar unas elecciones, la OTT iba a tomar el dominio y el control por lo pronto que nosotros nos preparemos para luego entonces las elecciones, que en 1.15 aproximadamente ya las elecciones íbamos a hacer. ¿En la actualidad quién tiene el control del sindicato es la oficina técnica de tránsito de transporte territorial? No, la oficina técnica se fue, ellos están aquí, pero ellos están aquí tan ilegal, o sea, porque ya su periódico ya venció, están ilegales, por tanto, nosotros simple y llanamente lo único que pedimos y siempre hemos pedido que se hagan una elección es el cual se van a hacer, con Dios delante se van a hacer, ellos no están en eso, ellos dijeron una cosa y yo quise que se firmara delante del fiscal, delante del general, ellos no quisieron firmar nada, no, porque como las autoridades están ahí presentes, ellos dijeron no, pero si las autoridades están aquí presentes, no vamos a firmar, hay personas encarceladas en la actualidad, ¿por qué están presas y de qué facción son? Sí, son choferes de aquí de la ruta, lo único que son compañeros de un chofer que le dieron unos mandarías aquí que cayó y ellos estaban pidiendo una, haciendo una recolecta, porque como el chofer es de escasos recursos, no tenemos para llevarlo a Santo Domingo, ¿y por eso lo apresaron? Lo apresaron, hay unas siete personas detenidas, están presas, simple y llanamente por el solo hecho de estar, o sea, haciendo una recolecta. ¿La condición de la persona que está herida, que está interna, cómo es, cuál es? Bueno, está en cuidado intensivo, esta mañana lo dejamos así, detuvo en la policía, en cuidado intensivo está el joven. Primero es que el pueblo de la Romana, la membresía de esta institución, conoce cuál fue el procedimiento que se hizo en marzo, día 9 de marzo, si la mente no me falla. Se hizo una asamblea donde se ratificó al presidente con sus directivos. Esa asamblea fue objetada por la ex y dos o tres personas. Eso está en manos de los tribunales. ¿Cuál fue el resultado? Estuvimos reunidos con el general, entre otras autoridades, tanto de transporte como militar. ¿Qué pasa? En esa reunión se les pidió a ellos, por la paz y la tranquilidad de la institución. Una respuesta a la fiscalía para resolver el impaso. Para el salto. Pero no para hacer elecciones. No, no para hacer elecciones. FIFA decía que se había dicho ahí que era para hacer elecciones. Bueno, eso lo dice ella. En esa reunión se analizó y quedamos 15 días para el presidente reunirse con sus directivos y la federación y buscar una solución amigable a esto. Ahora bien, ¿qué es lo fuerte de él? Y lo que llama la atención, que nosotros ayer después de venir a ficar aquí, representantes de la OTTT y la fuerza pública, se rompieron los candados que ellos pusieron y que tenían sellados y compramos dos candados más y los colocamos. ¿Qué sucede? Que entonces, luego de eso, volvieron y sellaron otra vez los candados. Pregunta, ayer apresaron a siete personas que estaban aquí delante. ¿Por qué fueron apresados? ¿Por qué fueron apresados? Bueno, el resultado del desafío que le hicieron a la autoridad es que sellaron los candados, pero aparte de eso, la función que tiene que desempeñar la directiva, ellos la estaban desempeñando. ¿Cuál función, por ejemplo? Bueno, aquí se cobra algún rodamiento diario. Ah, ellos estaban cobrando el rodamiento. Sí, entonces nosotros no quisimos apersonarnos aquí a la institución para evitar un conflicto. Nosotros fuimos a la policía, fuimos a la policía y a la fiscalía, entonces ellos mandaron a una patrulla y el que estaba ahí, lamentablemente, el que estaba ahí.